Bueno, acá estamos con Bribón, acá con el amigo que se viene a Punta Alta, Tomás, con su marca, le estuvimos tirando una onda Es una estampa de cuatro colores, cae primero el blanco, después el negro, el naranja, el rojo y ahora por último va a quedar de vuelta el negro Si no le molesta lo vamos a filmar, acá el amigo toca la batería, ¿cómo llaman tus bandas Tomás? 1 y 13 puñaladas Perfecto, líder 1 y 13 puñaladas de Punta Alta, es al sur de la provincia de Buenos Aires A 40 kilómetros de Bahía Blanca, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos 25 ahí Este vino especialmente desde allá para poder hacer esta movida Se va a montar su tallercito allá, así que bueno, acá estamos, planchando Bribón es la marca, la verdad que está re lindo el diseñín Ahí abajo de la foto que vamos a publicar, vamos a poner los links para que puedan escuchar las bandas De hardcore y de fin rock, así que bueno, nos vamos con el diseñín de Bribón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!